Minuto 5, penalti, y después es difícil volver, que Villarreal es un buen equipo, tiene un buen momento desde la vuelta a la liga, y si dejamos esto 0-1 ya al minuto 5, después para volver hay que hacer mucho esfuerzo, desprotegerse y arriesgar un poquito, y al final perdemos este partido por el inicio que hacemos. A 11 contra 11 ya es difícil volver en el partido, y con 10 aún es más difícil. Como he dicho, hemos tenido ocasiones para volver y todo, pero si perdemos ya 1-0-1 o al minuto 5, es muy difícil, hay que centrarse ya desde el inicio del partido y hacer otra crítica a nosotros, y bueno, por el sábado el bueno es que hay un partido rápidamente y podemos cambiar eso. Hace dos partidos contra el español hemos dejado la partida a cero, yo creo que es el camino a seguir. Este partido un poco, entre comillas, como se dice, entre comillas, referencia, digo, y bueno, hay que pelear hasta el final, que da 5 partidos y hay que dejar lo máximo la partida a cero para nuestro equipo y para tomar 3 puntos rápidamente. Yo pensaba que este partido contra el español era el cambio de chip, y al final, al final no. Conza Levante también cometimos errores, y toda la temporada cada uno ha comido un error, un error, que no es solamente un jugador, hay que hacer autocrítica de toda la plantilla y cambiar el chip rápidamente, porque como he dicho antes, hay partido sábado, y sábado, es que va muy rápidamente, hay que cambiar las cosas.